¿Qué es el reflejo del mundo externo? Los sabismos, y especialmente los sabidos en la práctica meditativa, fue que durante muchísimos años y aún un día, soy capaz de improvisar un tema cualquiera, un instante cualquiera. Las charlas que les he dado simplemente son ocurrencias, empiezo a hablar y voy en esa dirección, es como un juego de ajedrez les comentaba, ¿no? O viendo que Horichu habló sobre el sentido protagónico, pues les hablo un poco de eso y lo que va pasando. Algunas cosas son parecidas a las que les he dicho y otras cosas no. Por ejemplo, ir a una entrevista de televisión, o una entrevista de radio, o una entrevista en prensa, y que no llevas nada, llevas tu bagaje. Y el periodista te dice algo especial que quiera comentar, y tú le dices, usted dispare que yo le sigo. Esa sensación de improvisación, me ha servido mucho, porque en el fondo siempre es un atravese, a lo que pueda llegar a pasar, a lo que pueda llegar a ocurrir. Me acuerdo en Bilbao, una vez a una periodista de televisión, se le ocurrió preguntarme en una entrevista en directo, que si pudiéramos hacer una pequeña práctica de meditación ahí en el estudio. Imagínate, ¿a quién se le iba a ocurrir eso? Entonces yo le dije, vale, cierro los ojos. Entonces se cerró los ojos. Y le dije que se situara, como era en Bilbao, que se situase en la catedral, en el estadio de fútbol. Que está todo vacío. Luego le dije, intenta colocar ahí personajes. Hinchas, fanáticos. Luego le dije, todos están gritando, se prenden las luces del estadio, el verde del campo de fútbol. La algarabía, los equipos van a salir, ahora los equipos salen. ¿Puedes oír los gritos de la gente? ¿Lo que para allí pasa? Me dijo, sí, 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 muy bien. Ahora empezamos a quitar cosas. Y le fui quitando todos los estímulos que le había producido. Luego entonces quedó el vacío. Le dije, quita el vacío. Y me dijo, no, no puedo quitar el vacío. Entonces le dije, entonces el vacío es más estable que todos los pensamientos. Y la chica cuando le dije eso, le cambió la cara. Y eso así. Y abrió los ojos. Se había dado cuenta de algo. Se dio cuenta que el vacío era más estable que los pensamientos. Y eso en directo, imagínate. Yo creo que me trató de, como de arengar un poco a ver hasta dónde podía ir, ¿no? Y pues salió eso. Esa confianza que permite improvisar, que permite situarse pedagógicamente a un ambiente. Viste como Sócrates. Sócrates era de una destreza absoluta. Podía, si hacías una pregunta, llevarte a la pregunta contraria, que es lo que vale. Podría llevarte a que la pregunta no tenía sentido, podría llevarte a que la pregunta tenía un sentido absoluto. Es decir, era un juego mayáutico en donde siempre perdías. Tú te imaginas que Sócrates estuviese diciendo, joder, que me haga una pregunta que no pueda contestar, que va a pasar, que va a ocurrir, ¿no? Simplemente se entregaba, ¿no? Y en el rol del propio proceso mayáutico, pues intervenía y solucionaba lo que había que hacer. Esa sensación de lanzarme en las clases, en las entrevistas, en los sitios de enseñanza, a ese lugar, me produjo, creo yo, una virtud, una capacidad de lanzarme a los abismos. Y entonces, cuando llega algo desconocido, en vez de sorprenderte, lo que hago es sonreír, y digo, joder, otra cosa diferente, vamos a ver qué es. Y te das caer y caer y caer y caer y caer. Y no hay temor por eso, no hay inquietud. Entonces, si tú me preguntases qué habilidad tengo, por ejemplo, una de mis habilidades fundamentales es caer al abismo. Por ejemplo, en el abismo hablo. Mientras te contesto, estoy en un abismo. No sé ni dónde estoy. No sé muy bien lo que estoy contestando, ni sé muy bien quién es el que procesa la respuesta. Pero más que eso, no tengo ni el más mínimo interés de saberlo. Y aún así, sé que lo que se está expresando, es lo que se está diciendo, tiene un cierto orden que lleva a que tú o tus compañeros puedan sacarle provecho a eso que estoy diciendo. Entonces, mientras hablo, es completamente relajado lo que se está diciendo. Porque, mientras lo hago, no me quiero quedar con nada. Nada. Cuando las palabras están dichas, no me quedo con nada de ti ni de lo que he dicho. Absolutamente después de dicho, las cosas quedan desechadas. Y mientras eso ocurre, otra nueva empieza a aparecer. De tal manera que siempre hay espacio para que la novedad surja y se mantenga. ¿Me sigues? Eso, en el rol pedagógico de tantos años me ha producido una capacidad muy fuerte, muy amplia de lanzarme abismos. Después, después de que tuve el accidente, lo primero que hice cuando regresé al sitio donde tuve, que me caí de 10 metros de altura de espaldas y me rompí hasta el agua, lo primero que hice cuando llegué al sitio donde me había caído fue subir otra vez a algún lugar. y me paré en el borde donde había caído. Cuando me dieron mis hijos salieron corriendo a buscarme. Pensaron que iba a saltar otra vez en el borde. ¿Sabes lo que estaba buscando? Estaba buscando el abismo del miedo. Estaba buscando el abismo del miedo. Estaba viendo si el cuerpo sentía miedo buscando ese abismo y vivir ese abismo y saltarlo. Cuando llegaron ellos me agarraron pero ¿qué haces acá? Yo no puedo ni subir ni bajar. Eso era un lío. Subimos las escaleras y hago las escaleras. Pero sí, lo que me encanta es explorar los abismos. Porque detrás de los abismos siempre hay algo que es insondable. Es como saltar un agujero negro y no sabes dónde va ya esa cadera. Entonces me encanta saltar un agujero negro en un agujero negro. es una faceta, una particularidad que mi sistema posee. Eso me permite improvisar. Pero gracias a eso me permite entrelazarme con regiones cognitivas que yo mismo desconozco. No sé si me entiendes. Me permiten ir a lo que yo llevo al Carrefour. Entonces voy al Carrefour del Saber. Y se produce un entrelazamiento entre conceptos, ideas, situaciones que van cayendo ordenadamente y van construyendo una idea que en la medida en que se va haciendo se va diciendo. Y ese juego en el que se conforman ideas nunca antes pensadas del Advaita pues lo que produce en vez de cansancio o tensión es una profunda exaltación, un profundo silencio. Es como ser espectador de una sabiduría inmensa que se procesa por sí misma. un profundo silencio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!